El Juzgado Único de Salvatierra dictó el complemento de orden de aprehensión de Víctor Manuel Rosas Gutiérrez, alias El Niño, y agregando un caso más a Jesús Otelo Sornio, mismo que participó meses antes en la balacera suscitada en la colonia industrial en contra de policías municipales y ministeriales. El delito ahora es por homicidio en contra de Jorge Alberto Flores Rodríguez. Asimismo, de acuerdo con los análisis realizados, estos indican que estos dos sujetos pertenecían a la banda de Paco Corajes, quien fue detenido en el municipio de Salvatierra, junto con otras dos personas del sexo femenino, por lo que aún no se resuelve el caso debido a que se siguen verificando datos que involucran aún más a estas personas, tanto detenidas como las que ya habían sido capturadas. Vía Noticias, Ricardo Castro.